es porque está muteado, Marian, ahí está me parece, a ver. Sí, ahí, a ver, los escucho muy bajito. A ver, ahí vamos a subirle un poquito a nuestro micrófono. Bueno, Marian, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Hola, mis amores, antes que nada, un saludo y mis salas de mis ángeles a Jujuy, una provincia tan hermosa, ¿sí? Que seguramente, sí, está con muchos ángeles porque es muy bella. Y agradecer a estos dos hermosos por el espacio acá, en Jujuy, en esta lucecita de canal que tienen. Bueno, muchísimas gracias, bienvenida. Nada, anticipamos un poquito la entrevista con dos grandes predicciones que tuviste. Ahí te estoy escuchando un poquito más alto porque se escucha muy bajito, amor. A ver, a ver, ahí vamos a tratar de subirle un poquitito. Gracias. Ahí me escuchás bien. Sí, 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 sí. Buenísimo. Bueno, hablamos un poquito de las predicciones grandes que tuviste, ¿no? Javier Milei llegando a la presidencia argentina campeona del mundo. Comentanos un poquito cuándo se dijo esto de tiempo de anticipación, ¿no? Y cómo llegó a descubrirse o lo descubriste vos. ¿Cómo es tu nombre? Juan Ignacio. Juan Ignacio, qué hermoso nombre. Gracias. ¿Y la otra chiquita? Vir, Virginia. Vir. Ay, qué lindo. Bien, mirá, lo de Milei fue ponerle un mes antes que arrancara las elecciones, ¿no? Fue un, como yo siempre digo, detrás de una gran misión hay una gran responsabilidad. Yo fui la primer tarotista que salió con el tarot en las redes. Yo vengo con esto de hace muchos años, lo que pasa es que nunca tú, nunca quise salir en las redes, ¿no? Y bueno, lo de Milei, he recibido muchas llamadas preguntándome, va a ganar qué presidente va a ganar, si va a ganar este, va a ganar este. Y yo siempre, intuición, conexión y percepción, ¿no? Lo que es el tarot, el tarot es un arte, el tarot es leer la energía del momento. Y a mí siempre me salió en mi corazón, en mi ser, que iba a ganar nuestro querido y amado Javier Gerardo Milen, ¿no? Nuestro, ya ahora en poquito va a sumir. No, y aparte, ¿puede eso cambiar en algún momento, esto de las energías? O es como muy complicado cuando uno ya ve qué es lo que va a pasar en adelante, digo, eso te pasa a vos, digamos, lo que lo presentís, sentís la energía y es lo que va a pasar, pero ¿puede llegar a cambiar o no? Mirá, no, cuando uno siente ya es la verdad, es la respuesta, ¿no? Igual es un gran trabajo la parte energética, nosotros somos centros energéticos, ¿no? Tenemos que tener todo desarrollado, alineado, todos los chakras, conexión con el cielo, con la tierra. Yo tengo mi color violeta, que justamente es el color que eligió mi ley, el color de la transmutación, el color del padre, del cielo. Es un mundo maravilloso, yo solo no leo el tarot de Marsella profesional, sino que soy terapeuta holística, estoy conectada con los ángeles, soy angióloga, me dedico a hacer muchas cosas en la parte espiritual. Siempre con la luz, ¿no? Con los ángeles y pidiendo protección, siempre pedí, desde que arranqué, que hice el video, lo protegí como si fuera su mamá, una manera de decir, ¿viste la gallina con las alitas, con el pollito? Lo protegí con mi energía, y eran señales permanentemente buenas, colibrís, pájaros, animalitos, yo estoy en la selva ahora, ¿no? Justamente por eso, porque uno necesita conectarse con la madre, con la tierra, con la conexión, el color rojo, que es la raíz, y estoy muy conectada con el cielo, con los ángeles, y siempre lo dije, nuestro presidente, fui la primera en decir que tiene ojos del cielo, ¿sí? Ojos de león, esa mirada profunda, ese ojo celeste, que es el ojo de leones, es mirada del cielo. Mariam, ¿y cómo inició, cómo llega justamente el tarot a tu vida? Mira, yo hice notas, atiendo a personas importantes de los medios, y atiendo a mucha gente de Buenos Aires, muchos empresarios importantes, gente importante, así como atiendo a esa gente importante, yo también atiendo a cualquier persona que no pueda pagar, yo nunca voy a decir que no, porque también soy enfermera de Cruz Roja, y presto servicio comunitario a las aldeas de Ruta 20, Misiones, ayudo a los chicos, soy una persona que, bueno, salí ayer, justo creo que salió Crónica, ¿no? Voy a estar mirando ahí, me preguntan justamente eso, yo estuve viviendo un tiempo en Brasil, yo soy hija de brasilero, no paya mi mamá y soy un brasilero, yo soy filho de brasilero. Y estuve un tiempo en Brasil, por una pérdida importante que tuve, que fue mi esposo, y ahí, bueno, empecé con el tema de la búsqueda, ¿no?, de la energía, el porqué, como cualquier ser humano cuando tiene un dolor. Bueno, empecé con ese estudio y arranqué, bueno, es muy evolutivo, porque mi tarot es un tarot evolutivo, no es decirte, a ver, Juan, o sea, vas a comprarte la casa, vas a conseguir este trabajo, no, yo ayudo a la persona a crecer espiritualmente, físicamente y emocionalmente. Y eso mismo, bueno, este proceso, ¿no? Recién hablábamos de las cuestiones políticas, hay otra cuestión que tiene que ver con la selección, que es eso también, que nos ha unido a todos, que estamos a punto de cumplir nuestro primer aniversario, estamos felices y contentos. ¿Eso cómo fue? Esa predicción. ¿De qué me hablas? De la selección, de los campeones. De la selección, porque escuché como un reto, no escuché bien. De la selección de los campeones. Mundial de Qatar. Ah, no, ay, eso fue tan hermoso, porque yo justo estaba en la frontera con Brasil, imagínate, los brasileros colgaban, yo tuve así como con Milet y con las selecciones argentinas, fueron varias predicciones mías que no están en las redes, que es, hace mucho tiempo que vengo haciendo predicciones, ¿no? Y que están pasando lo que yo estoy diciendo. Lo de Argentina fue muy emocionante también, muy, muy, muy. Mirá que yo lo amo a nuestro presidente, sé que lo digo en el video, no sé si ustedes ven, que él va a armar un imperio. ¿Lo vieron en el video? Sí, sí. Bueno, está ahí como TikTok, Mariam Calveiro la tarotista, o Mariam la tarotista Calveiro, en las redes, en TikTok, en, bueno, subí ese video y fueron todos mis videos, ¿no? A los tres días, millones, millones. Pero así como recibía cosas buenas, también recibía cosas malas. ¿Qué va a ganar Argentina? ¿Va a ganar Brasil? ¿Qué va a ganar, saldarte a tu país, chilena, me decían? No. ¿Sos chilena? ¿Qué venís? He recibido bombas también, así como la parte energética también de Milet fue más fuerte, ¿no? La parte energética de Milet fue más fuerte, hasta llegué a sentir que me tocaban las piernas a la noche. Justo te iba a decir, ¿eso te afecta, digamos, más allá de que uno dice, bueno, son las redes sociales? No, mi amor, cuando, yo siempre digo, cuando hay luz la oscuridad desaparece. Acá en la Argentina desapareció la oscuridad, ¿sí? Ya se fue, ya está, ahora hay luz, ahora hay responsabilidad, ahora van a estar bien las maestras, los policías, los gendarmes, cualquier laburante, los médicos, los estudiantes, los jóvenes van a crecer, los gerontes adultos van a ser cuidados, ¿sí? Ahora va a haber una Argentina responsable. Marían, y cuando mencionabas tu metodología, ¿no? Que, lógicamente, una alineación de chakras, un concepto espiritual muy profundo, estando en tu eje, se podría decir, pero ¿qué otra cosa utilizás, no? ¿Qué sería plan de tu metodología? Mirá, yo me conecto mucho con mis guías espirituales, ¿sí? Mucho con mis ángeles, con mis maestros ascendidos, mis guías espirituales, mis ángeles, el espíritu santo, yo soy maestra de reiki, hago radiostesia, constelación familiar, bio de codificación, es todo, digamos, una bolita de cristal que yo tengo incorporado ahí, ¿no? Excelente. ¿Y se puede dar alguna falla o el famoso puede fallar o es, lógicamente, tener el máximo porcentaje de acertar, pero no se puede dar, justamente? No, a mí nunca me pasó eso. Yo he visto algunas personas que sí, pero a mí no, yo siempre le di a la tecla porque hablo con la verdad, porque hablo con un corazón puro, ¿sí? Porque a mí no me importa el poder, no me importa el dinero, yo tengo una conexión muy fuerte, como yo digo, yo nací con un manto velado, ¿sí? Una que nacen con el manto de su madre, en millones se saca una. Yo ya era apartada de mis hermanos de chica. Entonces, no fallás, o sea, vos venís, la energía no falla, o sea, yo les quiero preguntar esto, si estoy bien conectada realmente, ¿sí? Tengo que estar energéticamente bien conectada, los arcanos me van a contestar, ¿sí? Los mayores y los menores. Es que pasa que... También el tarot de los ángeles, ¿no? El tarot angelical me encanta, es la parte de lo más divino, de la parte celestial, los registros akashicos, o sea, a mí me... Yo no hago nada si no tengo una señal. Ok. Siempre pido una señal. De hecho, cuando hice el video de mi ley, no sé si vieron alguna nota mía, el arco iris, el sol, la tormenta, todo se me vino y ahí dije, bueno, lo voy a hacer. Y ahora, para el próximo año, ¿qué nos depara como países? Debe ser la pregunta que te hacen siempre, cada vez que termina un año. Es como, ya uno ya necesita saber qué va a pasar más adelante, ¿no? Miren, los argentinos, como vuelvo a decir, son ansiosos. Sí. Nuestro querido mi ley, y agarró una argentina, vamos a decir la verdad, vaqueteada, ¿sí? Entonces, hay que dar tiempo, no va a ser milagro, ¿sí? Bien, es el Mesías que vino a salvar a la Argentina, el ave Fénix, ¿sí? Porque él vino con esas garras y con esas ganas de hacer crecer su país, porque él es una persona espiritual, como yo digo, él no es como otras personas que manejaron mucho tiempo la Argentina, no voy a decir nombre, él es una persona que va a empezar, va a ver cambios, va a ver cambios fuertes, y como buen arquero de Chacarita, él no va a dejar pasar ninguna, él va a atajar. Y los argentinos se van a tener que poner las pilas, el que no labura va a tener que laburar. Marían, ¿y qué podés decir para el país, para el mundo, mejor dicho? Porque sabemos que vivimos años, principalmente el 2023. Sí, es lo que yo digo, Juancito, siempre, mi amor, tenemos que pedir todo, nosotros somos seres energéticos. Si yo a vos te envío energía de luz, ¿qué me va a volver? Muchísima luz. Muchísima luz. Entonces, a la chiquita que estaba hermosa, que ahí, a ver, ¿cómo se llama? Vir. Virginia. Virgi, yo te envío luz, te envío buena energía, y te digo, Virgi, mirá, de toda mi parte, yo creo que todos tenemos capacidad, todos los argentinos, el mundo todo, pero ¿qué pasa? Hay negatividad en el medio, la gente no piensa todo igual. Entonces, tratemos de enviar luz a la Argentina, luz al universo, luz al mundo. Cuando tomo un vaso de agua, cuando tomo un mate, yo estoy en paz, el universo y el mundo también, y todo lo bueno viene a mí. Mi Argentina va a crecer con nuestro nuevo presidente, enviémosle buena energía, buena vibra a él, y le llega. Esto es empujar para el mismo lado. Exactamente, mis amores, si queremos crecer, ¿no? Tenemos que también nosotros crecer interiormente, no solo crecer en el país. Y eso es lo que yo veo de Gerardo, de mi ley, del Mesías. Que él quiere eso, que las personas crezcan, no que sean, perdón, disculpa. No, todavía. Que sean ignorantes, por decir la palabra, yo no tengo pelo en la lengua, yo digo las cosas que me bajan, ¿sí? Por, él quiere chicos estudiosos, gente inteligente, que no le compre con 10 mil pesos, ¿me entendés? O 100. Él quiere que los chicos, los señores, cada uno tenga una ocupación, y salga adelante y diga, a ver, a ver, ¿vos qué sabés hacer? Coser, bueno, cosé, hacés tu plata, ganás tu dinero, bien. Pero bien, yo veo una Argentina semejante a Australia, sí. Me encanta que los argentinos porten, que estemos unidos con todos los países, que no haya más pobreza, que haya... Argentina es un país rico, como lo digo en el video. Marían, bueno, última consulta mía. ¿Qué le recomendás a esas personas que quieren, no sé si involucrarse o conocer un poquito más de esto, con respecto a la espiritualidad, con respecto a no tener esa ansiedad de querer saber qué va a suceder? ¿Vos qué recomendarías? ¿Un libro, un video, hablar con alguien? ¿Qué nos podés decir? Bien, a mí las personas que me quieren contactar, yo creo que vos pusiste ahí, ¿no? Mis redes y todo eso. Yo atiendo, ahora estoy con la agenda llena, pero voy a atender a todo el mundo, voy a atender a todos, al que tenga plata o al que no tenga también. Pero yo lo que digo es, en el silencio se encuentra la verdad, como dice nuestro querido y amado Abel Pinto, ¿no? Siempre la persona cuando tiene un problema externo es porque le falta ese poder interno, ¿no? No sé si te contesté bien la pregunta o si la entendí. Sí, 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 perfecto, perfecto. Entonces, hacer más silencio, hacer más cosas que le gusten, buscar su alegría de vivir, lo que lo motiva, si estás ahí medio deprimido, lo que sea, te gusta escuchar música, escuchar música. Estamos viviendo el año amarillo, el año de las realizaciones, el año de la luz. El brasilero dice, o ano das realizaciones, que hay que hacer todo, que hay que tirarse a la pileta. Excelente. Marian, vos recién decías, tenés la agenda llena. ¿Diciembre suele ser así o durante todo el año la gente está muy involucrada con respecto al tarot, al tema de la energía? Sí, yo siempre tuve mucho trabajo, de hecho, en las redes siempre hice, a veces, puse a hacer algunos lives solidarios, porque a mí me gusta mucho la solidaridad, ayudo mucho a la gente. Eso es una gran parte del ser humano que también el ser humano tiene que ser así, solidario con el otro. Yo digo, ¿no? Siempre ayudar, siempre, siempre. Marian, me ponen en comentarios, amigos futboleros, porque como sabés, en el año 2024 se jugará la Copa América en Estados Unidos. Me dicen si sabés algo. Mirá, el otro día tuve una radio, una entrevista con una radio muy importante de Buenos Aires, Radio Mitre, Radio Continental. Justamente me preguntaron por la escaloneta si va a seguir. Bueno, esto está grabado, hoy es, a ver, 4 de diciembre del 2023. Bien, y yo dije que la escaloneta tiene que seguir, que escalonis tiene que quedarse. Yo mucho de fútbol no hablo, a mí, yo no entiendo el fútbol, yo digo lo que siento, ¿no? Ok, ¿y cómo lo ves? Bien, ¿de qué me decías? Repetime la pregunta. ¿De la Copa América Argentina ganará la Copa América 2024? ¿2024? ¿Dónde se va a jugar? Estados Unidos. Estados Unidos. Y Argentina siempre, Argentina siempre. Ahora fue con Brasil nomás un temita, que yo no quise hacer ese video porque me iba a sentir muy triste, me iba a sentir muy triste, no lo quise hacer, porque yo soy hija de brasilero, pero soy argentina, ¿sí? Y amo Boca, pero soy argentino junior, soy de nuestro Diego. Sí, hay probabilidades que sí, que Argentina traiga nuevamente la Copa. Tenemos buenos jugadores, tenemos seres hermosos. Ayer justamente miraba un pedacito de algo que pasaban ahí y se siente que sí, se siente que sí. Ellos tienen mucha capacidad. Mucha capacidad. Excelente. Bueno, es lo que dijiste recién, ¿no? Si nosotros mandamos toda la energía positiva, toda la buena vibra, nos unimos entre todo y mirá lo que se logra. Que terminamos saliendo campeón el año pasado y vamos a alentar eso para el próximo en la Copa América. Lo dije, lo dije en el video, argentinos, qué contento, envíen buena energía, lo dije Virgi, ¿eh? Sí, sí. Envíen reiki, a ver así, cierren sus ojos, conecten, visualicen, sientan. Me salieron callos de tanto enviarle. Que no va a llegar. Yo cuando en la Argentina jugaba, estaba arrodillada en un lugar, mandándole reiki a todos los tobillos de nuestros jugadores. Marían, te cuento, a mí me salieron callos de tanto mandarle energía a Boquita, porque había un tarotista también que me decía que la séptima libertadora... Bueno, mi amor, entonces hay algo que hay que cambiar ahí en vos, ¿eh? Cambia de club, me dice. Hay algo que no está cierto, Juancito, ¿eh? Así que... Tenía 100 años. Sin energía, le mandé toda boca. No, mi amor, a ver. A ver, la energía la generás vos en tu mente y en tu ser. Cuando vos sos ser, cuando te entregás y dejas el ego, dejas la mente, ahí aparece Dios. Excelente, bueno, gracias, Marían. Gracias, Marían. Abrazo grande. Te agradecemos un montón este contacto. Te enviamos todas las buenas vibras. Recibimos la tuya para este nuevo ciclo acá en el matutino. Muchísimas gracias, mis amores. Un beso grande para Jujuy. Tengo muchos amigos... ¿Conocés? ...que tocan la flautita. ¿Cómo se llama? Esa que me encanta. Kena. La flauta de Pam. Kena, zampoña. Me encanta, amo. Un día voy a estar ahí con ustedes. Por favor. No conocés Jujuy. Pasé por arriba, pero no. Ah, bien, bien. Me chusmeó así desde el cielo. Fue como, claro, algo así, un sueño. Sí, sí, sí. Buenísimo. Te esperamos entonces. Tiene energía muy especial la provincia de ustedes, muy hermosa como la mía. Es verdad. Es lindo. Bueno. Toda la Argentina es rica en energía, es rica en agua, es rica en tierra, es rica en todo. Plantás una semilla y nace. Por eso yo digo, tienen que trabajar los argentinos. Cada uno ocuparse de lo suyo y no esperar de arriba que venga. Gracias. Muchas gracias. Estamos en contacto. Abrazos. Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, 2024 con todo. Qué lindo. Vamos, arranquemos con todo. Ríe, sueña, ama. La taza. La destruida lo haga el diciembre, no amas. Este, bueno, nos ponían algo.